Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo solucionar un problema que por ahora yo no lo he visto en ninguna parte de YouTube, no lo he visto en ninguna web y por eso me parecía muy importante mostrarlo de una vez en este vídeo. También agradezco la colaboración de Wilson del canal de Realza Recargas que juntos pues pudimos encontrar la solución a este problema. Y el problema es que imprime desalineado sobre todo en estas impresoras Epson. Esta solución se la puede hacer con todas las referencias de la marca Epson. Entonces bueno vamos a mirar un ejemplo de cuál es el problema para que sepan de qué hablamos. Les recuerdo que en este vídeo van a ver dos posibilidades. La una que es la básica que está por todo lado en internet de cómo soluciona ese problema y les tengo la otra solución que es más avanzada que esa sí o sí te resuelve el problema. Primero vamos a imprimir por acá en el computador una impresión de prueba para mostrarles de qué es que les hablo. Vamos a dar aquí en propiedades, vamos a imprimir una página de prueba. Pasamos acá a la impresora, esperamos que nos imprima el documento. Y bueno aquí les voy a indicar de qué les hablo. Está desalineado, está corrido, es como si escribiera doble. Incluso nos engaña la vista cuando queremos ver esas letras. Entonces la primera solución como les digo es una que ya está por todos lados. De igual manera la voy a mostrar aquí porque puede ser esa opción la que resuelva su problema. Entonces lo que debemos hacer es levantar la unidad del escáner, lógicamente apagamos la impresora, el carro lo movemos hacia la derecha de esta manera, ubicamos este engrane blanco que está por acá y lo movemos hacia nosotros 1, 2 y 3. Eso nos permitirá a nosotros poder mover el carro para donde nosotros querramos. Si de pronto tu impresora es un modelo distinto y no podemos hacer lo que hicimos, también podemos encender la impresora y cuando el carro esté en el medio la desconectamos de la fuente de alimentación y también va a quedar libre el carro para nosotros poderlo mover. Entonces eso ya depende del modelo con el que estemos trabajando. Entonces ahí ya si gustan podemos mover el carro hacia acá y ubicamos esta bandita que está por aquí de pasta, ese es el famoso encoder del sensor que se encuentra atrás del carro. Y entonces este debemos limpiarlo, lo podemos manipular un poquito, lo limpiamos con algodón y un poquito de líquido limpia vidrios. Lo limpiamos de allá hacia acá así. Tenemos que tener mucho cuidado de no limpiarlo con alcohol isopropílico porque el alcohol isopropílico es un poquito fuerte y va a quitar esta película que está aquí, este grabado como gris y la va a dejar blanca y entonces ese encoder se va a dañar y después van a tener que cambiarlo. Entonces mucho cuidado con eso. Esa es la primera opción para reparar el problema. Yo creo que ustedes de pronto tanto buscar ya lo han mirado en otros vídeos. Por eso no lo hago, solamente lo explico y como este no es el caso para esta impresora, es el otro que ya voy a mencionar. Entonces yo creo que me entienden en el momento de hacer eso. Limpiamos con limpia vidrios, esperamos que seque por aproximadamente unos 5 minutos mandamos la impresión y si se corrigió, excelente, ya queda resuelto el problema. Pero si persiste la falla, entonces vamos a hacer lo que viene a continuación. Entonces primero lo que vamos a verificar es que el test de inyectores esté en buen estado, o sea que el cabezal no esté tapado, que el test de inyectores salga correctamente, porque si no sale correctamente no vamos a poder configurar lo siguiente. Entonces bueno, voy a sacar el test de inyectores teniendo presionado el botón cancelar, después la enciendo, se enciende la impresora me va a imprimir el test de inyectores. Ustedes lo pueden hacer desde el computador, imprimir ese test de inyectores para verificar, o si lo saben hacer desde la impresora o tienen otro modelo de impresora, lo pueden hacer desde algún panel o algo así, navegando por el panel táctil o algo así, bueno. Y bueno, les voy a indicar lo que indica este test de inyectores, ya lo he escaneado, ya lo tengo en el computador para mostrarles desde acá. Entonces aquí se alcanza a mirar que el test de inyectores está saliendo correcto todo y miren que las letras nuevamente me muestra que están saliendo corridas, pero lógicamente es porque tiene una mala configuración y entonces lo importante es que el test de inyectores salga completo para nosotros poder calibrar las configuraciones y resolver este problema. Entonces ahora sí, vamos con la solución. Lo que debemos hacer es descargar el programa de ajuste de la impresora que tengamos. Para algunos modelos es gratis, la podemos conseguir en la web en cualquier parte, pero para otros modelos toca de pagar. Les recomiendo un sitio web que es de Wilson de Realza Recarga, donde él tiene bastantes reset, los gratuitos y los de paga. Por tanto, si gustan, pues pueden acercarse a la página de él que la voy a colocar ahí en la descripción del video para que ustedes adquieran cualquiera de ese software, el que ustedes necesiten. En este caso, como yo tengo la Epson L210, es gratis porque pues lógicamente también lleva hace un tiempo ese reset por ahí en la web, entonces ya está gratis. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Bueno, lo voy a abrir. Esta es la carpeta. ¿Dónde está el programa de ajuste? En algunas ocasiones debemos deshabilitar el antivirus. Eso depende de qué nos recomiende la persona que nos suministre este programa. En este caso, con este programa yo no tengo ningún problema con el antivirus, lo tengo activado. Entonces ya eso depende del modelo. Lo abrimos este, vamos aquí a la parte donde dice seleccionar el nombre del modelo. Este es una L210. Este me sirve para varios modelos. Y aquí en el puerto colocamos autoselección. Le damos OK. Vamos acá a la parte donde dice ajuste particular y nos vamos a esta parte que es la que necesitamos modificar. Aquí donde dice la BI-D ajuste. Entonces le damos aquí, después le damos OK. Aquí hay unos parámetros que van de acuerdo a la alineación del cabezal. Entonces primero tenemos que imprimir la configuración de cómo está en este momento. Entonces aquí le damos en print y quiere decir imprimir. Aquí ya agarró la orden la impresora. Este proceso dura dos minutos exactos. Entonces bueno, vamos a acelerar el vídeo. Ya saben que si miran este icono que está en la izquierda superior, es que estoy acelerando el vídeo. Por tanto, este icono se va a quedar aquí mientras imprime y mientras esperamos. Bueno, aquí ya salió el resultado. Ese es el resultado que se los voy a indicar en el computador que ya tengo esta hoja escaneada y estos son los parámetros que se escribieron en la hoja y ahora me dirán bueno y eso todo para qué sirve. Resulta que en el cuadro que miramos están estos valores y están configurados con estos números. Entonces bueno, vamos a pasarnos a la otra ventana que está por aquí y le vamos a dar en check. Estos valores que están aquí están en esta parte de acá. Los mismos valores. Aquí vemos que dice bsb1bk y está en uno de estos. A ver, vamos a ver. Está en menos 24, el primero. Entonces el menos 24 viene a ser este. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar qué es lo que vamos a colocar. Miramos que esto tiene que estar lo más junto posible y en este caso están separadas las tres líneas. En todas están separadas las tres líneas. Entonces estos valores están mal. Entonces primero vamos a corregir y después vamos a perfeccionar la corrección. Lo más probable es que no tenga que ir este menos. Vamos a quitar. Aquí ya se marcó. Como quien dice, esto es lo que va a ingresar. Quitamos este menos, este menos de acá, también este. Así. Y que nos quede ahí. Y después ya le damos Input, que quiere decir ingresar esa configuración a la EEPRON de la impresora. Le damos aquí Input y dice que ya se agregó esta configuración que colocamos. Entonces le damos a aceptar y ahora nuevamente vamos a imprimir con esta configuración. Entonces esperamos nuevamente los dos minutos. Listo, ya me he imprimido la hoja y miren que ha cambiado un poco. La voy a escanear y les voy a mostrar desde el computador cómo me salió. Entonces bueno, este paso lo voy a acelerar porque lógicamente que esto no necesitan verlo. Listo, miren que ya me escaneó la hoja. Vamos a retirarlo un poquito. Ahí ya se mira bien. Vamos a colocarlo un poquito más grande. Y miren ya la diferencia de lo que sacó de esta. Ya los cuadros están más cerca. Miren, esta es la otra. Y esta es la que tengo en el momento. Entonces ahí ya queda resuelto el problema, pero tenemos que perfeccionarlo. O sea, alinearlo como en realidad es. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la que tenga menos líneas. Por ejemplo, en el caso de la primera, miramos que la 20 es la mejor. En el caso de esa también es la 20. Por acá está la 14. Por acá está la 15. Y por acá está como la 16, creo. Bueno, entonces pasamos acá al software que estábamos. Y aquí el primero dijimos que era 20. Por aquí está el 13. Incluso miren que abajo ya están esos parámetros. Y aquí el 14. Así era como creo que lo mire mejor. Sí, el 14 está bien. Incluso yo creo que el 15 está mejor y el 16 mejor. Entonces, bueno, más bien le voy a colocar aquí 16. Y acá 16. Vamos a revisar la segunda. Me parece que 15 está... Esta de aquí está 15. Y la otra 16. Espero que me estén entendiendo un poco. Entonces, bueno, vamos con esta 20 y 20. Aquí está bien. Vamos con la otra. Que aquí está mejor. 14 y 15. Entonces, 14 y 15. Hacémoslo nuevamente acá. Y aquí está mejores 15 y 15, creo yo. Entonces, dejémoslo 15 y 15. Y agregamos esa configuración. Entonces, ahí ya tuvo que haber quedado ya más perfecto el alineamiento. No lo voy a imprimir otra vez porque ya sabemos que tiene que cambiar y que va a quedar bien. Ahora sí, vamos a sacar una impresión de prueba para ver si se corrigió el problema. Por aquí ya le damos en Finish. Ya previos, o sea, atrás. Y Kit que de salir. Bueno, cerramos aquí Epson Scan, que era el que me escaneó todo esto. Vamos a recordar un poquito cómo nos salió al principio esta hoja. Miren, esto es lo que se imprimió al principio. Bueno, cerramos aquí. Voy a ir acá a dispositivos e impresoras para imprimir una página de prueba. Propiedades. Imprimimos la página de prueba. Esperemos un momento. Listo, ya salió el resultado de la impresión. Este resultado no lo voy a escanear, solamente lo voy a indicar para que ustedes se den cuenta. Ahí un poquito la luz está como fuerte, pero alcanzamos a ver que, miren, se alcanza a ver perfecto todo. Miren. Todo quedó ya bien alineado, incluso aquí la figura también. Cómo se pueden dar cuenta. Listo, yo creo que esa es suficiente prueba para que ustedes sepan que sí se solucionó el problema. Y una de las preguntas que creo que me van a hacer es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se descuadra esas configuraciones? La verdad es que no sabría decirles cómo se desconfiguran estos parámetros. La idea, creo, no sabemos muy bien, es que posiblemente cuando nosotros estamos utilizando la impresora y le quitamos la energía, hay la posibilidad que estos descuadres sean por eso. Aunque no estoy muy seguro. Todavía no sé por qué se descuadra esa parte. Entonces, espero que me hayan entendido todo lo que dije en este video. Algunos les parecerá confundidor, otros no. Más que todo, yo creo que les parecerá fácil a los técnicos, pues, en impresoras. Espero que esta solución les sirva. Esa funciona sí o sí. Recuerden que si no pueden conseguir el programa de ajuste, ahí está en la página de Wilson de Realza Recarga, donde hay varios programas de ajuste. Si no lo consiguen ahí, tendrían que conseguirlo, pues, ya por otros lados. Y hacer esa configuración. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, ya saben que se pueden suscribir a este canal. Si les gustó este video, si les ayudó, si pudieron solucionarlo, el pulgar arriba, por favor. Y me comentas con cuál impresora te funcionó, de dónde eres, para saber hasta dónde podemos llegar con esta clase de videos. Y ya nos vemos en otros videos más adelante. Que estén bien y chao.